Recientemente se han dado a conocer varias quejas y denuncias laborales en contra del expresidente Vicente Fox, luego de que se diera a conocer que sus trabajadores en el rancho de Guanajuato están siendo despedidos injustificada y masivamente en los últimos días. Con el pretexto que se ha quedado sin el millonario subsidio federal que recibieron los expresidentes por años, por lo menos 20 empleados de distintas áreas fueron despedidos antes del periodo vacacional decembrino. Sin aguinaldo o sin prestaciones, aseguraron los extrabajadores. A su vez, otros trabajadores del rancho denunciaron que parte de los servicios han quedado cancelados. Como la luz, el agua y el internet, el lugar luce prácticamente desolado. Pero días más tarde, un tuit reveló su ubicación. Al parecer se encontraba en Colombia y un día después en Suiza. Pff, quiero ser Fox. Algunos medios han difundido la noticia de que se ha quedado sin dinero. Sin embargo, esta es una manera de justificar sus acciones ante un posible juicio, como en el caso de Rosario Robles, en el cual, para no perder su dinero, se argumentó que la señora no tenía ni un solo peso. Y no es que Fox no tenga dinero. Si recordamos bien, Fox fue de los presidentes que cuando entró al mandato, la mayoría de sus empresas familiares que estaban en quiebra obtuvieron contratos millonarios durante su mandato, como es el caso de Extracongelados, Sociedad de Producción Rural, que quedó integrada a Grupo Altex, la División Agroindustrial de Bimbo, una vez que Fox entró al poder. En los últimos días, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha dado a conocer trabajos que se han hecho como el caso de Genaro García Lula, donde lograron confiscar algunas de sus cuentas y detectar su relación con el narcotráfico. Y resulta que también se están investigando otras cuentas, como las del expresidente y su hijo, Rodrigo Fox de la Concha. Según fuentes cercanas, serían tres las empresas vinculadas al expresidente y a su hijo, que suman en total una recaudación de 70 millones de pesos, que nunca se justificaron y nunca se supo de dónde la sacó. Esta información salió a la luz el 5 de diciembre, y un día después a ello se dio a conocer el caso García Luna. La situación del aeropuerto se dio a conocer el día 14 de diciembre, cuando ya se sabía de la investigación de Hacienda, así como el tema de la detención de Genaro, que está vinculado con el exmandatario por haber trabajado con él y que además estuvo involucrado en el caso Florence Cases. Cabe señalar que el periodo de corrupción de Genaro García Luna duró desde Fox hasta Enrique Peña Nieto. Se estima son muchos los millones de pesos que se embolsaron. Sin embargo, Fox se ha defendido corriendo el rumor de que se encuentra en bancarrota. Pero la verdad es que lejos de estarse quedando sin dinero, los Fox están tratando de borrar las huellas de su estancia en México y preparándose al mismo tiempo para lo que podría ser el primer juicio político para un expresidente de este país. Yo soy Oscar Vallejo. Exige la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!